¿Qué tal amigos de A su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, estamos justo en el mes del cáncer de mama, el mes pasado cáncer de ovario. Hoy vamos a tener una plática muy interesante con la doctora Carolina Blanco, oncóloga médico. Y bueno, vamos a hablar de la importancia de la detección temprana de cánceres femeninos como el de ovario y por supuesto el cáncer de mama. Hay una campaña que se llama HASTASH. El HASTASH es Juntas a Tiempo, con el objetivo de motivar por supuesto a todas las damas, a todas las mujeres mexicanas, pues a atender los cánceres que impactan más sobre la salud femenina. Doctora, gracias por esta plática doctora Carolina Blanco. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias doctora. Platiquemos en relación a lo que es este mes de octubre, mes del cáncer de mama, el mes pasado cáncer de ovario, dos enfermedades, dos padecimientos que bueno, vigilados y detectados a tiempo, el pronóstico puede ser diferente para la salud femenina. Pues primero, para dar inicio, o sea, algo muy básico que tenemos que tener en mente es que los cánceres, cuando vamos nosotros con un doctor, es precisamente para que nos mande a hacer algún estudio de imagen que lo podamos detectar cuando es tan pequeño que dan síntomas o muy inespecíficos o que realmente no quisiera creer que es alguna otra causa benigna y no cáncer. Generalmente, por ejemplo, para cáncer de ovario, el problema a diferencia de mama es que pues para la mama ya sabemos que tendríamos que hacernos mastografía y ultrasonido para poder detectar alguna lesión. Es muy importante que tengamos en cuenta que si la mama es muy densa, porque obviamente la paciente es joven, generalmente la mastografía tiene que ser complementada con un ultrasonido para que incremente el poder detectar lesiones que son cáncer. A fin de cuentas, entonces, lo que es importante tener en mente es que a partir de los 20 años nos tenemos que explorar y que a partir de los 40 años sí, está aprobado lo que es hacer la mastografía anual, pero es muy importante que tengamos en mente que cada vez vemos más pacientes jóvenes y que si tú te detectas alguna lesión, tienes que buscar ayuda médica y que a fin de cuentas, si el doctor te manda a hacer un ultrasonido, hay que hacerlo, porque hay veces que es la única manera de poder diagnosticar un cáncer o precisamente descartarlo. El problema con ovario es que en ovario como tal no existe un estudio que te tengas que hacer de manera anual para detectarlo a tiempo. El ovario es el cáncer ginecológico con mayor mortalidad en relación a que tiene un pronóstico más ominoso que los otros cánceres de la mujer. Para ovario, lo que tenemos que tener muy en mente es que a todos nosotros nos ha dado dolor abdominal, nos hemos distendido o hemos tenido mayor molestia, pero que generalmente se quita o nos tomamos algún medicamento y que se elimina. Cuando es por cáncer, tú ves que es un nuevo dolor en el cual persiste la molestia, no existe mejoría con lo habitual y en vez de irse quitando el síntoma, se van agregando otras datos, como por ejemplo que toleras menos la comida, tienes estreñimiento, urgencia al orinar y el problema es que a veces vamos con un doctor y nos enojamos porque de entrada nos quiere hacer un estudio de imagen y lo que nosotros queremos es que nos prescriba algunas píltoras para que se nos quite la molestia. A fin de cuentas, si el doctor no te manda hacer una imagen, no va a poder diagnosticar el cáncer en etapa temprana y lamentablemente se va a diagnosticar hasta que tengamos muchísimos síntomas y que grite que es una enfermedad maligna. Para cáncer de ovario, lo que se solicita, hay que tener muy en cuenta que el papá Nicolau no es el método de diagnóstico, que en este caso lo que nosotros les pedimos a los pacientes es un ultrasonido que de preferencia tiene que ser a través de la vagina para que podamos visualizar adecuadamente la estructura pélvica porque hay veces que el gas del colon no te deja ver bien la imagen o en su defecto pasamos a una tomografía con contraste intravenoso porque lo que queremos es delimitar la estructura y saber la etapa clínica. A fin de cuentas, siempre que nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer, lo primero que le viene a la mente a la gente es operarse y realmente no es como tal. Hay veces que más bien lo que tenemos que hacer siempre que tenemos un diagnóstico de cáncer es hacer estudios de imagen para saber la extensión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hacia qué lugares se ha diseminado el cáncer para saber si de manera inicial yo me beneficio de un tratamiento quirúrgico o si primero tendría que ir a un tratamiento médico? También es importante que tengamos en cuenta que en oncología los cánceres detectados en la enfermedad temprana tienen muy buen pronóstico a diferencia de los que encontramos localmente avanzados o metastásicos y que hoy gracias al conocimiento de la medicina en los avances que hay en oncología hay muchos tratamientos que no incluyen la quimioterapia y lo que es más importante que son medicamentos que han demostrado que conservan la calidad de la vida con los pacientes y obviamente el objetivo es que cada vez vivan más pero con una calidad de vida que permita hacer sus actividades habituales. Entonces el tratamiento hoy en día por supuesto doctora bueno pues es medicina personalizada e integral. El diagnóstico vamos la manera de cómo podemos seguir o sospechar la presencia de esos tumores es distinto entre cáncer y ovario. El de cáncer cáncer de mama doctora mencionaba usted que tiene que ser a partir de los 20 años y con chequeos preventivos como la autoexploración y qué estudios específicos son los que van a indicarse entonces tanto para mama como para el de ovario doctora. Es muy importante tener en mente que por ejemplo si es una mujer joven lo más probable es que la densidad del tejido mamario no te permita hacer una adecuada evaluación con una mastografía. Normalmente en la gente joven lo que tú pides es que se hagan un ultrasonido para poder detectar si hay alguna lesión sospechosa de cáncer. A diferencia por ejemplo que cuando hay lesiones que hay que tener en mente que solamente se pueden diagnosticar por ejemplo por una mastografía. Por eso es muy importante saber que generalmente pedimos los dos estudios mastografía y ultrasonido porque son complementarios y nos ayudan a incrementar el poder diagnóstico de saber una lesión mínima pequeña que es cuando damos oportunidad incluso de no dar esquemas de lapia. Para lo de ovario normalmente los síntomas que hay se confunden mucho con el colon irritable, colitis, generalmente van con médicos internistas, gastroenterólogos, médicos generales. Entonces aquí el problema es que si son síntomas muy inespecíficos en relación a que te sientes incómoda del abdomen, comes y te llenas con muy poquito, notas que se puede incrementar el perímetro del abdomen, hay gente que puede tener urgencia urinaria que significa que tienes que hacer ya de pipí, hay gente que tiene mucho mayor estreñimiento de lo habitual, o sea son síntomas muy inespecíficos porque a fin de cuentas lo que hace el cáncer de ovario es irrisal. Te mandan a hacer una colonoscopía y te sale normal y pues aquí el problema es que si no hacemos un ultrasonido pélvico transvaginal o un reír. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la apertura como pacientes de que cuando vamos con un doctor no solamente es la exploración física porque si es una lesión muy pequeña a la exploración física se nos va a escapar. Por eso haces estudios de imagen que te permitan diagnosticar lesiones tan pequeñas en mama como menos de 5 milímetros o en su defecto en ovario pues hay veces que las lesiones pueden ser muy voluminosas precisamente porque en el abdomen ahora sí que se puede extender la enfermedad. El hecho de que nosotros pidamos estudios de imagen es precisamente para agarrar la enfermedad en etapas tempranas cuando han dado signos clásicos de que ya la enfermedad está más avanzada como por ejemplo en mama sería la piel de naranja, que hay retracción del pezón, que puede haber salida de material sanguinolento a través del pezón. A fin de cuentas lo que nosotros queremos es cada vez agarrar la enfermedad más temprana para que los tratamientos sean más cortos y que incluso puedas evaluar si se requiere o no la quimioterapia como tal. Bien doctora, entonces los estudios de imagen importantísimos para la detección pues oportuna tanto del cáncer de mama como el cáncer de ovario, el ultrasonido pélvico o intravaginal mencionaba usted doctora, requisito fundamental pues para valorar y saber del tratamiento específico que toda paciente debe de llevar. Entonces repitiendo doctora, a partir de qué edad se tienen que hacer estos estudios de rutina para detectar oportunamente por supuesto. Aquí es muy importante por ejemplo saber que para mama la incidencia en México es aproximadamente a los 51 años, es mucho más temprano que por ejemplo en población caucásica que es alrededor de los 60. Es importante tener en mente que si en tu familia de primer grado, abuelos, padres, hermanos o tíos tienen un cáncer, me refiero en relación a mama ovario, tu riesgo de presentar esta enfermedad es más incrementado y tendríamos que empezar una exploración de manera más temprana, o sea me refiero 10 años antes del diagnóstico del primer familiar que fue afectado. A fin de cuentas, en cuanto a lo de ovario, es más común en gente en la menopausia, me refiero alrededor de los 60 años, pero el problema de cáncer de ovario es que se relaciona mucho con una mutación genética, la del BRCA, que te predispone a ser cánceres de mama y ovario. Entonces el pico de edad, cuando tú tienes esta mutación, puede ser mujeres muy jóvenes, me refiero menores a 40 años. Aquí es muy importante tener en cuenta que el principal factor de riesgo para cáncer de ovario es la infertilidad, sea por endometriosis o alguna otra de las causas. Y algo que me gustaría agregar es que hay un marcador tumoral en sangre que tú te lo puedes medir, es el CA125, pero es importante que tengan en mente que no todos los tumores lo expresan. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque me hice un marcador en sangre y me salió negativo, yo no tengo cáncer de ovario. Aquí es importante tener en mente que el CA125 incluso se puede elevar en otras causas benignas de enfermedades, como por ejemplo sería si el paciente tiene cirrosis, enfermedad pélvica inflamatoria, cuadros de endometriosis. Entonces es muy importante que tengamos en mente que el diagnóstico de sospecha más importante para diagnosticar cáncer siempre va a ser un estudio de imagen y la confirmación únicamente se puede hacer mediante la biopsia o alguna cirugía que demuestre por patología que es cáncer la lesión que se tomó la muestra. Muy bien, doctora. Bueno, pues entonces es multifactorial el origen de estos padecimientos de las enfermedades de cáncer en la mujer. La infertilidad, la edad, la carga genética, en fin, son distintos factores. La disminución hormonal. Entonces, tratamientos hoy en día personalizados, es amplia la gama que se pueden ofrecer y el panorama debe ser seguramente alentador para toda mujer que acude o que acuda tempranamente a su revisión, doctora. Es importante tener en mente que, por ejemplo, para cáncer de ovario, cuando antes únicamente había lo que se le llama en oncología, tenemos tres pilares de tratamiento. O es quimioterapia, algo que le llamamos terapia blanco y puede ser lo que es inmunoterapia. En el caso de ovario, nosotros normalmente lo que teníamos era solamente administrar quimioterapia y para agregar una rápida reducción de las lesiones utilizábamos algún antiangiogénico que también es por la vena en conjunto con la quimio. A fin de cuentas, todos sabemos que recientemente, me refiero no tan recientemente como el 2014 a la fecha, existe la aprobación de una tableta que se les da a los pacientes que ya tuvieron cáncer de ovario, que tienen recaída, que mostraron que respondieron al último esquema de quimioterapia en el cual tuvo que haber sido basado en platinos y que hayan mostrado respuesta. Este tratamiento es de mantenimiento. Lo que hace es que nos retrasa el hecho de que nosotros, me refiero a la cuestión de algunos meses, tengamos que nuevamente utilizar quimioterapia, porque a fin de cuentas sabemos que la enfermedad del cáncer es una enfermedad que su principal riesgo es que pueda ser recurrente y es muy importante que tengamos en mente esta opción terapéutica porque a fin de cuentas lo que hace es evitar el uso de quimioterapia de manera cercana y el hecho de que los dejemos descansar de este tipo de tratamientos, obviamente también mejora su calidad de vida, el cual también fue demostrado, me refiero a ese ensayo clínico, que los pacientes no tuvieron deterioro de la calidad de vida por el retraso a la progresión de la enfermedad cuando tú les das a este tipo de medicamentos. Muy bien, doctora. Pues ahí está esta campaña, HasTash, Juntas a Tiempo, que bueno, la idea es que toda mujer tenga en mente siempre revisarse periódicamente. ¿Este programa es permanente, doctora? Bueno, pues a fin de cuentas, normalmente ustedes lo saben, siempre hay un mes del cáncer en donde se hacen promociones, me refiero a múltiples instituciones. Aquí generalmente lo que se trata de hacer es que hay un mes en el cual trates de concientizar más a la gente, pero el hecho de que sea marzo, abril y que tú te toques en la mama alguna lesión o que tengas síntomas abdominales que duran más de un mes que no mejora con lo habitual, debes de buscar atención médica para que nosotros podamos pedir el estudio específico y poder descartar o confirmar que se trata de algún cáncer. Muy bien, doctora. Pues es la doctora Carolina Blanco, oncóloga médico. Y bueno, pues ahí está la información. Invitar a todas las damas, doctora, pues para que se acerquen a hacer todos estos estudios de forma precoz, de forma prematura, pues para llegar oportunamente al tratamiento, a la atención médica. El cáncer hoy en día no solamente es quimioterapia, no todos los pacientes tienen que perder el cabello y estar vomitando. Realmente hay muchas opciones terapéuticas que logran hacer que el paciente viva más y que conserve su calidad de vida, que es lo más importante. Muy bien, doctora. Pues le agradezco por esta información y pues estamos en contacto. Muy amable, doctora Carolina Blanco. Gracias. Hasta luego.